El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes Profesionistas, académicos y público en general Mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del Estado de Sinaloa Pero de manera específica, mediante una oferta propia de cátedras magistrales Coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado Amigos redescuchas, bienvenidos una vez más al programa En curso, el programa de El Colegio de Sinaloa Yo soy Gerardo Osorno y en esta oportunidad le voy a presentar una interesante entrevista con el Dr. Jorge René González Marmolejo Quien estuvo presente en nuestra institución para platicar del libro titulado Mentalidades, Economía y Religión en la Historia de México siglo XVI al XIX como homenaje al Dr. Sergio Ortega Noriega, miembro del Colegio de Sinaloa recientemente fallecido Vale la pena comentar que el Dr. González Marmolejo Es egresado de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Y de la Licenciatura en Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia El Dr. René González también tiene estudios en el extranjero, específicamente en París Además también de haber estudiado una maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Así como también una maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP También vale la pena comentar que el Dr. René González Marmolejo hizo el doctorado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia Y actualmente es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia Vale la pena decirle que este libro del cual vamos a hablar, pues es obviamente un homenaje al Dr. Sergio Ortega Noriega Como lo señalamos hace un momento y que recientemente se presentó en Sinaloa Verdaderamente interesante la entrevista, vamos a escuchar sin más preámbulo ya al Dr. Jorge René González Marmolejo Le damos la más cordial bienvenida al programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa Al Dr. Jorge René González Marmolejo, quien estaba presente con nosotros para platicar de un tema muy interesante Que lleva por título Mentalidades, Economía y Religión en México, Siglos XVI al XIX Como homenaje al maestro Sergio Ortega Noriega, quien fue miembro del Colegio de Sinaloa Doctor, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros Muchas gracias Yo quisiera comenzar pues con una pregunta básica, ¿no? Mentalidades, es la palabra con la que inicia el título del tema En este homenaje al maestro Ortega Yo quisiera que nos platicara un poco de cómo se pensaba o cuál es la idea De mentalidades entre estos siglos tan interesantes en nuestro país del XVI al XIX Yo me iría un poco en otro sentido, ¿no? No cómo se pensaba en estos siglos, sino por qué mentalidades en el título de este libro Lo que sucede es que el Dr. Ortega, un queridísimo, más que colega, amigo de nosotros Y maestro sobre todo, de algunos de los compañeros del seminario Él se dedicó a estudiar en esa etapa de su vida Porque como que tuvo una vida muy larga, aventurosamente, en el sentido académico y físico incluso Nos incorporamos al seminario dos personas, José A. Ramos Uriano y yo A el seminario de Historia de las Mentalidades Y en esencia lo que era esta corriente, lo que es esta corriente historiográfica Es a través de la historia de las mentalidades hacer la historia Eso es básicamente, ¿no? O sea, los comportamientos y la forma de pensar de la gente Es lo que nos permite hacer una historia Hay una historia económica, hay una historia social, etc. Aquí es a través de los comportamientos y las formas de pensar Cómo hicimos o hacemos este tipo de historia ¿Y cómo se fue estructurando esta parte? ¿Cómo se estructura? El seminario tiene, nace de manera, digamos, oficial En el año de 78, ya prácticamente cerca de casi 40 años, ¿no? Ahí nace el seminario con dos investigadores más franceses ¿Quiénes dos más? El doctor Guczynski, Sergio Guczynski y la doctora Soláñez Alverro El primer año del seminario Está dedicado a difundir lo que es la historia de las mentalidades Participan en este ciclo de conferencias Porque se puede decir que fue Nuestro querido amigo Ortega Guczynski y la doctora Alverro Y en 79 nos incorporamos, José Abel y yo Ya para echar a andar prácticamente un seminario también de investigación La primera parte fue de difundir lo que eran las mentalidades Y a partir del 79, con su incorporación, de manera formal El seminario se dedica ya prácticamente también a tareas de investigación Ese es más o menos el nacimiento La economía, ¿cómo ayudó a armar estas historias? Porque puede parecer que a nuestro auditorio, la economía, bueno, ¿cómo nos cuenta? No, 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 no es precisamente que, ¿cómo ayudó a esto? El principio o lo que se planeó con este libro Inicialmente fue un ciclo de conferencias Donde lo que se pretendió hacer fue abordar las múltiples temáticas Que don Sergio en su vida desarrolló como académico Y por esa razón incluimos tres temas Mentalidades, economía y religión Que fueron los tres grandes temas o vertientes históricas Que él estudió en su vida Como historiador, por supuesto Porque además, él fue químico, ingeniero químico Entonces, en su vertiente como historiador Fue esa la que él desarrolló durante muchos años Y este seminario, ¿cuáles fueron los primeros resultados que dio? ¿Y cómo ha sido, digamos, la consecuencia posterior El seguimiento que se le ha dado a esto? Pues, pues, el seminario Sin duda, y no es porque yo haya tenido Hoy he tenido el honor de participar de este No solo en México Sino por lo menos en toda América Latina Fue el pionero En su género Abrió brecha, en serio, en toda América Latina Nuestros trabajos se conocieron desde aquí Desde México Hasta la Argentina, Perú, Bolivia Fueron conocidos Fue un seminario Bueno, o sea, a la fecha seguimos siendo un seminario Hemos ido cambiando Pero ahorita regreso a esa parte Sí, claro Este, muy productivo realmente Como grupo de trabajo Publicamos comunos aproximadamente Ocho trabajos O nueve Los primeros dos fueron los cuadernos de trabajos Como se les llamó así A las publicaciones De la Dirección de Estudios Históricos del INA El cuaderno 24 Que fue el que reunió Las conferencias que se habían dado en el año 78 Es, en verdad, un clásico, ¿no? Quien se dedica sobre las mentalidades Y ahora historia cultural Tiene ese referente obligado Después, un segundo cuaderno de trabajo Fue el cuaderno 35 Donde ya se incluyeron textos De, pues, de José Abel y míos Por supuesto, Sergio Solán y Ucinski Aportaron sus respectivos trabajos Y posteriormente Durante diez años, más o menos Se realizó un coloquio Cada dos años Porque cada año Hubiera sido imposible ¿Por qué razón? Se hacía... Un año se utilizaba Para... O se empleaba Para preparar el coloquio Y el año siguiente Se dedicaba A preparar los trabajos Para publicarse Esto nos permitió Publicar aproximadamente Le digo a ustedes Cinco trabajos Después, también como seminario Hicimos una antología Ya sin la presencia de Sergio Presencia física, quiero decir Porque intelectual nunca nos abandonó Siempre lo tuvimos ahí presente Y ahora le platico una anécdota Hicimos otro trabajo colectivo Y recientemente Apenas mañanas Pasado mañana, perdón Porque es jueves Se presenta un libro Que se llama Vocabulario Eclesístico No Vispano Donde Sergio no participó físicamente Pero como era el gran mentor del grupo Y la fuente de sabiduría Hay que decirlo así Más de una ocasión Vía telefónica Oye Sergio, tal cosa ¿Qué nos dices? Espérenme muchachos No sé Muchachos Supongo que seamos ya muy grandes ¿Verdad? Este, voy a ver No sé Pero Les digo después la respuesta Y efectivamente O sea El libro este que sale Pasado mañana Que se va a presentar en México Tiene todavía el espíritu de Sergio Su sabiduría Permanentemente recurriamos a él O sea El que nos El que haya Él haya dejado el seminario Sobre todo por intereses académicos Por un principio También por salud No quiere decir que nos hayamos Este, abandonado mutuamente Muy por contrario Permanentemente Lo Le estábamos llamando Y este libro Que ahora se va a presentar Pues fue exactamente eso ¿No? Un pequeño Muy modesto Homenaje A un hombre tan grande Como Sergio De Los temas que él trató ¿Cuál considera A título personal Doctor? Los que mejor Pues A los que por lo menos Usted como investigador Como estudioso De la historia Lo dejan más lleno Más satisfecho Sin duda Historia de las mentalidades Sus aportaciones Son fundamentales Y los últimos años De su existencia Los dedicó A estudiar Comunidades domésticas Este Ya con Un grupo Un poco más pequeño De gente De compañeros Que Por lo menos Dos personas Se desprendieron En el seminario De mentalidades Y se identificaron Más con ese tema De las comunidades Domésticas Una de ellas Es la doctora Teresa Lozano Investigadora De la universidad Y apenas Hace un mes Le comentaba A Gilberto El doctor Gilberto Se tituló Lourdes Villafuerte También de doctora Con un trabajo De comunidades domésticas Es decir Sergio siguió Siendo Un factor De gran influencia Académica En el grupo Ya no con todo El grupo de mentalidades Pero la relación Era estupenda Magnífica Sino a través De todo seminario Que fundó En la universidad Comunidades domésticas Donde participaron Lourdes Villafuerte Y Teresa Lozano Los frutos Permanentes Sé No me haga mucho caso Que hubo Dos personas más De este grupo Que sacaron El grado De maestría Como resultado De los De los Sajos de investigación Usted me comentaba Hace un momento doctor Que bueno El seminario Original En 1978 Luego fue Hubo Una evolución Cambios Claro ¿Cómo fue este Acontecer A la fecha De este seminario? ¿Qué sucede? Se fueron incorporando Nuevas personas Al seminario Hubo un momento En que éramos Aproximadamente Ocho personas Y también Por intereses académicos Así como entramos Se fueron desmembrando En esencia Seguimos trabajando Como grupo De las mentalidades Pero también En la práctica Lo cierto Es que Y eso también De alguna manera Es resultado De todo este proceso Y que Yo recuerdo Muy bien Muy al principio Que nos decían Que teníamos Que ser especialistas De Nos decíamos Especialistas De determinado De determinado Tema En un proceso Evolutivo normal A veces Bueno Como este libro De historia Del vocabulario Eclesiástico Buscamos un hilo Conductor Y cada quien Desde su Trinchera Digámoslo así Trata De trabajar Con este hilo Conductor O en este hilo Conductor Y enriquecer Los trabajos Que hacemos Por ejemplo Pues Lourdes Villafuerte Que ya no está En mentalidades Pero está En comidas domésticas Ella desde ese punto De vista Se incorporó A este seminario A este trabajo Josabel Ramos Soriano Un especialista En libros Igual trabajó Alguien que ustedes Conocen muy bien Aquí La doctora Consuelo Maquíbar También participó Desde el punto De vista Econográfico Etcétera Este Juan Inés Fernández Con cuestiones De todo Lo vinculado Con la familia Etcétera Y yo con cuestiones De la iglesia Yo me he dedicado A esa parte Estudio básicamente Franciscanos Estudio Este Jesuitas Pero mi nacimiento Fue a través De un delito Que yo estudié Estando en el seminario Un delito Castillado Por santo oficio Que se llama Delito de solicitación A raíz de este delito Me he ido como Diversificando Pero siempre En torno a la iglesia Y es lo que ha sucedido Ahora bien En este momento Bueno En este momento Ya hace Varios años La historia De las mentalidades Está como Un poco No digo que en decadencia Ni en declive Sino Simplemente que ha dejado De ser Fuente de inspiración Y ahora más Acerca en la historia De la cultura O historia cultural Pero siempre Se comienza Por esa parte De mentalidades Para llegar a esta otra Que es historia cultural ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque es un proceso Evolutivo normal O sea Por ejemplo Yo cuando estudié Historia En los setentas En la universidad Era Indispensable Y todo el mundo Hablaba de la historia De un método marxista Hoy 2015 Hablar de la historia marxista Pues casi casi Se habla de un trasnochado ¿No? Sí, claro No porque el método Ya no sirva No, no, no Pero es que hay otras corrientes Exacto Y así pasa con mentalidades ¿No? Yo creo que El gran auge de la historia De la mentalidad Fue de los setentas Y los ochentas Y después Pues normal Todo crece Nace, crece Y se muere ¿No? Y aquí hay un poco ese Hay un impasse De letargo Donde ya Las mentalidades Han dejado de tener La influencia Que tuvieron En los setentas Y en los ochentas Pero hay gente Que todavía lo hace ¿No? El Colegio de Sinaloa Presenta el catálogo Realidades reconstruidas Del pintor Del pintor mazateco Antonio López Saez Publicación que se realizó Con motivo de la exposición Del mismo nombre Y que se inauguró En diciembre de 2011 Como parte del reconocimiento Que este organismo Brindara a su compañero Colegiado En el marco Del vigésimo aniversario De su fundación El catálogo Realidades reconstruidas Contó con el apoyo Del Instituto Sinaloense De Cultura Y el Museo De Arte De Sinaloa Está disponible En Rosales 435 Poniente Le recordamos a quien nos sintonizan A través de las diversas Redifusoras culturales Del estado de Sinaloa Que este es el programa En curso El programa de El Colegio de Sinaloa En esta ocasión Estamos escuchando Una interesante entrevista Con el doctor Jorge René González Marmolejo Quien estuvo presente En nuestra institución Y en nuestro estado Para presentar El libro titulado Mentalidades, Economía y Religión En la Historia de México Siglos XVI al XIX Como homenaje Al doctor Sergio Ortega Noriega Miembro De El Colegio de Sinaloa Recientemente fallecido Vale la pena comentar Que este libro Se formó De Algunos De los muchos Trabajos Que el doctor Sergio Ortega Noriega Dejó como legado Y que hablan Entre otras cosas Bueno de las investigaciones Que tuvo a bien realizar Y que compartió Con muchos En otras publicaciones Pero aquí Se reúnen Algunos Solamente algunos De los trabajos Más interesantes Del doctor Sergio Ortega Vale la pena Conseguir el libro Pero también vale la pena Seguir escuchando La entrevista Que tenemos hoy aquí En curso El programa de El Colegio de Sinaloa Sigamos escuchando Al doctor Jorge René González Marmolejo ¿Cómo surgió la idea De este homenaje Al maestro Ortega Noriega? Porque Bueno pues obviamente El trabajo de él Es extensísimo Y habrán querido Participar muchas personas Hay un legado enorme No solo publicado Sino su trabajo directo Con muchas personas ¿Cómo surge? Es muy sencilla la idea En primer lugar Como comentaba usted Fue Abordar los temas Que él había desarrollado En su vida Académica Y luego la otra Pues si fue de sencillo Fue invitar A los amigos De él O a los que habíamos tenido Su influencia Académica Que somos muchos Él desarrolló su vida Académica En Direcciones Históricas Del INA Y en Históricas de la Universidad Entonces Invitamos a esta gente Luego también Invitamos a colaborador A gente Perdón Que haya participado En el seminario Y que después Bueno Por cuestiones personales Se tuvo que dedicar A sus actividades Profesionales Pero ellos los invitamos También En realidad El texto Solo reúne Once trabajos Pero en su momento Se deben haber presentado Quizá Unos treinta Más o menos ¿Fue difícil la selección? No, no, no Porque partimos mucho de esto De la amistad Del tema De gente que conocíamos Se va uno siendo viejo Y va uno Involucrando a los amigos Y a los compañeros De toda una vida Que se dedican A lo que uno hace Y en ese sentido No fue tan complicado Pero sobre todo Aquí lo más importante Fue que Al decirles que era El homenaje En torno a Sergio Eso allanó mucho Las cosas Si alguien tenía Un poco de dificultades O otro compromiso académico Lo dejó de lado Para participar Es que la figura De Sergio Néstor En ese sentido Es central Y él ayudó mucho Aunque no haya estado Digamos físicamente Pero el saber La gente Que lo estábamos Organizando Para Sergio Y por Sergio En automático Estaba todo Casi resuelto ¿Cuáles son Algunos de las personas Los nombres Digamos De los investigadores Que trabajaron En este texto Bueno Estamos Consuelo Y participó Hubo gente De la universidad Un grupo amplio Muy amplio Fueron tres días Si no mal recuerdo Y bueno Por supuesto Que esos textos Que usted menciona Dice que más o menos Treinta Fueron Los que llegaron Los que llegaron Y finalmente Once No Como tienda Hubo como tienda Participantes Y luego invitamos Por supuesto A todos E iba a haber una selección Llegaron quince Más o menos Y decidimos Estos once Que son los que se presentan En el trabajo En el libro Y no fue muy complicado Digamos Eh Quitar cuatro De repente Siempre va a ser difícil ¿No? Exacto Por eso lo pregunto Porque el número Ha reducido Y seguramente Todos son de una Óptima calidad Y bueno Pues alrededor Además de De la figura Del maestro Ortega Pues es complicado ¿No? Y ahora Esos textos En una posible Segunda edición En una posterior Homenaje Digamos Publicable ¿Se pueden considerar O conseguirlos De alguna u otra manera? No, bueno Siempre Bueno, sí Es muy complicado Hacer una selección Porque este Son textos De muy buena calidad Pero aquí Un poco También lo que nos ayudó A hacer El trabajo Más difícil Perdón Más fácil Este Fue precisamente Que se acercaran más A lo que Sergio había hecho Como Como académico Y esos cuatro Que yo no tengo Ni siquiera presente ¿Cuáles fueron? Se Quizás Se Se excluyeron Precisamente por eso ¿No? Porque no se acercaban Tanto A lo que Sergio Había estudiado Por eso Eso nos significó La selección Digámoslo así Sí, sí Y bueno Ya Nos queda poco tiempo Pero bien valdría La pena preguntar Usted doctor ¿Cómo considera El legado Del maestro Ortega? O sea Más allá del homenaje Que se le hace En este trabajo La experiencia De haber trabajado Con él De haber sido parte Quizá De muchos proyectos ¿Cómo podríamos No simplificar Porque eso sería Muy complicado Sino hablar del legado Del maestro Ortega Yo creo que Le hago Siempre hablo de Sergio Porque Así lo tratábamos Le hablábamos de tú Un hombre muy modesto Muy sabio Muy, muy sabio En verdad Este De una generosidad Académica y personal Extraordinaria Y su legado Como formador Como académico Como persona Creo que es indeleble Los que hemos Los que tuvimos La fortuna De compartir con él Parte de su tiempo Quedamos marcados Muy marcados Desde el punto de vista Académico Nunca se consideró Un innovador Y sin embargo Hizo trabajos Muy novedosos Que son clásicos Hoy día ¿No? Sin duda Su figura Se va a seguir Engrandeciendo Con su muerte Física Pero no intelectual ¿Cómo podemos Acercarnos Los que no tuvimos La oportunidad Que usted sí tuvo Y muchos otros Por fortuna A los trabajos Del maestro Ortega ¿Cómo nos aporta? ¿Cómo podemos Asimilarlos Para precisamente Ser parte También de este Esta herencia Digamos intelectual? Yo creo que uno De los trabajos Fundamentales De él Y que está Muy vinculado Con esta área De Sinaloa Es el edén subversivo ¿No? Es un clásico Para ustedes Por la zona Por el estado Pero igual Para quienes Hacen la historia Regional Y este Para los que Se dedican A las mentalidades O que Penden saber Un poco Sobre de estas Pues los Las diferentes Memorias Que se publicaron En el seminario ¿No? Estoy hablando De usted De aproximadamente Siete u ocho Es un número Basto Que puede servir Porque no solamente Incluyen textos De él Sino del resto Del seminario Y le puede dar Una idea muy precisa Hasta de donde Se orientaba En ese momento La historia Por lo menos En la historia De las mentalidades Bueno Doctor Pues ha sido un placer Platicar con usted Pero seguramente Tiene algo más Que agregar Me gustaría que Pues nos diera Un último mensaje A los que escucharon Este programa Pues muchísimas gracias Por la invitación Para mí es un verdadero honor Que me hayan invitado Siendo La figura de Sergio El homenajeado Es un gran honor En verdad Me siento muy muy contento Y espero que el libro Para quienes lo compren Les interese Pero sobre todo Que encuentren O traten de Deberen Encargar una de las páginas A la figura de Sergio Que ese fue lo que nos Orientó Siempre nos guió Al hacer el trabajo El libro ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Dónde podemos buscarlo? Entiendo que Hoy mismo Aquí en el colegio Hay unos ejemplares Se van a estar vendiendo En la tarde Cuando se haga La presentación Del mismo Entonces Hoy mismo Se puede comprar Aquí en el colegio Perfecto Doctor Muchísimas gracias Un placer Y amable por todo Gracias Hemos escuchado Aquí en el curso El día de hoy Al doctor Jorge René González Marmolejo Quien nos platicó De el libro Titulado Mentalidades Economía Y Religión En la historia De México Siglos XVI Al XIX Un homenaje Al doctor Sergio Ortega Noriega Miembro de El colegio De Sinaloa Recientemente Fallecido Le comento Que este libro Ya se presentó En Sinaloa Y hay que buscarlo En las oficinas Del Instituto Nacional De Antropología De Historia O buscar Cuando se viaje A la Ciudad de México Las librerías Que distribuyen Los trabajos editoriales Del INA Nos vamos a despedir El día de hoy Le agradecemos Su atención A este programa Le agradecemos También Que nos haya Acompañado Una semana más Lo invitamos Para que siga En compañía De esta emisora Y la próxima semana Esté con nosotros Otra vez más Aquí en este Programa De El colegio De Sinaloa Antes también De decir adiós Lo invitamos Para que se sumen Las diversas actividades De nuestra institución Puede obtener Información De horarios Y días precisos Acudiendo En la ciudad De Culiacán A la calle Antonio Rosales 435 Poniente Código postal 80 mil O también Llamando En la capital Del estado Sinaloense A los teléfonos 716 1046 Y 716 1050 O mandando Un correo electrónico A coldesin Arrobyahoo.com.mx O enterando A la página En la red De El colegio De Sinaloa Tecleando www.elcolegiodesinaloa.gob.mx Yo soy Gerardo Sornio Y esto fue En curso El programa De El colegio De Sinaloa Este fue En curso Una ventana A las actividades De El colegio De Sinaloa La próxima semana Usted tiene Una cita A la misma hora En esta misma estación Con El curso El programa De El colegio De Sinaloa